que onda banda, espero que esten bien no han visto a mi amigo Beto, lo ando buscando quien yo? no tu no, mi otro amigo Beto, no eres el unico que paso Enrique? oh Beto, te vengo a presentar a mis amigos Mimivan, son youtubers y son a todas, a todas, a todas margaritas si, espero que los sigas y los apoyes, tanto como en facebook, en instagram y en youtube Enrique, dile a Beto que se suscriba Enrique, pero ya te suscribiste a su canal oh, se me olvido pero no voy a volver a pasar ok? así que todos ustedes también, banda apoyenlos y síganlos en todas sus redes sociales porque son a todas, a todas, a todas margaritas como les digo como la suegra de Beto a todas margaritas las margaritas la ma夏 las margaritas 20 20 de la ma� que ¡Qué onda! ¡Feliz viernes! ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? Nosotros hemos estado pues bien Gracias a Dios con un trabajo Pero bien gracias a Dios Ahorita estoy en Costco como pudieron ver fui a correos Y cuando llegue a la casa les voy a enseñar Que me llegó Y bueno si ahorita estoy en Costco Porque necesitamos unas cosas Como pues ya saben mi baby ya está trabajando Yo me voy más tarde Pero antes quise venir a Costco Ya que estaba mi papá y me podía traer Pues bueno aproveché Si andamos en Costco Realmente no sé mucho de las cosas que necesito Pero por arte de magia A mi se me pegan las cosas Y bueno estoy viendo a ver que encontramos Ya salimos de Costco Y la verdad me porté muy decente Porque solo le llevo estas a mi baby Con unas magdalenas que le gustan Esto lo necesitábamos es papel de baño Leche carnation Este vestido me lo encargaron Para Mary Unos hands para mi Queso picoso Pasta de dientes Que tenemos Pero como están en oferta Pues las agarré Porque son las que usamos Y no siempre están en oferta Una papaya Una piña Y bueno Es Oh Y unas toallitas Flakes Es todo Ya nos vamos Ver Estamos de afuera De Costco Como pueden ver El día está nublado Ayer estuvo con lluvia Para mañana dan lluvia también Y aquí es nuestra primavera Super 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 fría De verdad Estoy aquí en Manhattan Pero antes de irme para mi trabajo Voy a ir a Sephora Así que vine aquí al mall Porque necesito un desmaquillador Desmaquillante Que más necesito Oh El toner Que me pongo Para después de Que me maquillo Y bueno Voy a entrar Ya les había enseñado Pero es este el puso Este es el puso Este es el puso Este es el puso Este es el puso Y salí del mall Y solamente les quería enseñarles algo Este monumento que ven aquí Es que no se ve muy bien Porque está Nublado pero ahí Este monumento Es a Cristóbal Colón Y así que por eso esta parte Se llama Columbus Circle Que es No les enseñé del mall Pero pues del mall Hacia acá se ve bien Que ahí donde están Todas las flores Hacia todo eso Alrededor del Pues del monumento Es un círculo Y todo eso Así es de forma de círculo Esta calle Como pueden ver Y ahí Está la entrada Al Central Park Que aún no toma vida Muy bien Y por aquí está Donde está Actual es muy famoso Y así es Este es el mall En el que estaba Aquí Esta parte Esta es una estación de metro Que es la de la 59 A ver A ver A ver Video Ahí está La entrada al Central Park Y este es muy famoso Este edificio, vean, es enorme Déjenme paro por ahí Es enorme Este es un edificio de Trump De ese viejo loco Y está enorme Pues ahí está, Central Park Pues aquí está la entrada de este edificio Y nada, vean, esta parte es cute Está muy bonita esta parte Así Está saliendo un poco el sol Así que les voy a hacer una toma desde aquí Con sol La semana pasada les subí una foto De aquí, de este mismo lado Pero la tomé aquí mismo, sí Y vean con sol como todo se ve diferente Pues este aquí es el Central Park Y todo eso es el Central Park Y bueno, pues como saben el Central Park es enorme Y me gusta como hace el contraste con los edificios Voy a dejar un ratito porque ya voy a entrar a mi trabajo Solamente unas cuantas horas, ok? Y nos estamos viendo Andamos en busca de una nueva mascota Y vean Aquí está Zoe de pequeña Está durmiendo Vean como se le mueve su estómago Este se parece a Zoe ¿Pero qué creen? No son reales Este se parece a Zoe Pero este no sé por qué no mueve su barriguita Pero este es así la cueva Mira Y estos somos tú y yo amor Aquí estás tú y aquí soy yo Mira aquí hay otros Sí No puedes decir No 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 Este está enorme Está padrísimo Ya estoy aquí con mi baby Ya me recogió en la estación del metro Y andamos en busca de un juguete para Benji Porque mañana es su cumpleaños Y bueno, ahorita le andamos buscando un juguete Vean que encontré Como me trae recuerdos estos a mi infancia Para las cosas, para juguetes para las niñas Hay tantos y tan hermosos Wow, miren banda lo que me encontré Que son estos, son los caballeros del zodiaco Yo creo que muchos Que ya estamos un poquito viejos Nos identificamos con esto Que pues es como de colección Si son de colección Y yo me acuerdo cuando tenía como unos 8 o 7 años Que me compré unos Y aquí ya está armado, miren Ese es el signo cáncer Wow Todos estos muñecos que están aquí Son de colección Tienen muchos Y pues sí Miren ese como está bien chistoso Ahí está el de Bruce Lee Ahí está Michael Jackson Y pues yo creo que Tienen este Un alto Precio Por eso Va a ser Bruce Lee Por ejemplo este Bruce Lee tiene el precio de 55 dólares O sea y nada más lo que es Ajá A ver Y este de los caballeros del zodiaco Que les digo Están en 139 Es casi 140 dólares Pero este es el signo cáncer Y yo pregunté por mi signo Que es sagitario Y todavía no lo traen Porque es un signo Pero wow Hacía mucho tiempo Que no veía Sí, ese signo O pues aquí sí me voy a enseñar El ser más grande ¿Cuál? Y qué es ese Oh mi baby dice de Batman Oh sí Eso todo el mundo lo quiere ¿Y a poco ese también lo venden? 1200 Wow 1200 dólares ¿Hace algo o qué? ¿Hace algo? No Solo así Wow Miren ahí está el androide De Dragon Ball Z Ahí está Goku En su fase 3 creo Y aquí está Freezer me parece Aquí está Goku Y son todos wow Wow Me acaban de decir Que todo esto Lo traen directamente De Japón O sea ellos Los de este negocio Tienen contacto Con una empresa de Japón Y viene directamente De allá Mira ahí está Sailor Moon Todas las chicas De Sailor Moon Wow Tiene esta Wow Y cuesta solo 100 dólares Nada más para que se den un Kemon Amigos Vean Tiene el tamaño Pues vean ¿Crees que me de batalla amor? Y diría les damos el precio Amor Nada más por si lo quieren comprar Por si acaso Nada menos que de 1200 amor Más tax Más tax Hay por si quieren consentir a su hijo O ustedes mismos Te la perdono por qué Nada más porque estoy enfermito Por eso no No, no le quiero hacer nada Déjalo mi amor Y miren Ahí está Zoe Si uno se parece a Zoe Díganle Yo no quiero comprar Y él no quiere Y aquí Si uno se parece a Mimi Esa que está ahí Mírenla Si uno se parece a Mimi No, ese es tú Ahí estamos los dos Siempre le digo que es un monkey ¿Verdad mi amor? Sí Ah mira aquí está él Pero eso ya han salido Que hay muchos problemas Explotan Sí explotan Pero es que también Si compras más baratos Pues seguimos aquí en la tienda Y de verdad que nos testamos Así que poque abiertos Esta tienda tiene años Yo me acuerdo que pues No sé Desde que era Pequeña Yo me acuerdo de esta tienda Mirámoslo ¿A dónde vamos otra vez? Había comprado a Benji A Benji Chambita Es este carro Que hace ruido y todo Mi policía No es mi policía No es mi carro cualquiera Bueno Sí es de la policía de Nueva York Y miren Tío bolas Y Pero no No Bueno a mí sí me gusta Porque como un niño Le llama más la atención Eso Pero mimi quiere Otra cosa Otra cosa Y pues Lo vamos a cambiar entonces Por fin Ya estamos en casa Son las 10 de la noche Y bueno No mentira No son las 10 Son las 9 Disculpen Disculpen Ya estoy cansada Bueno fuimos a cambiar Lo que le habíamos comprado a Benji Bueno ya tenemos Ahora sí Su regalo De ahí pasamos a cenar Mi baby Y yo Y ahorita pues ya estamos aquí en la casa Mi baby se va a bañar Y les quería enseñar Lo que Recibí en el paquete Que Fui a recoger hoy Y aquí está Zoe Hello Zoe Hello Saluda mi amor Saluda mi amor Saluda Saluda Princesa pelona Y como pueden ver No acomode nada Así como subió Mi papá las cosas Pues aquí se quedaron Así tal cual Bueno tal cual Esta Lo de este fuera primero Va El toner Que les enseñé Que lo uso para después de maquillarme Me pongo este Para no quedar toda Como una Donita bimbo Y Mi desmaquillador Que no había En el tamaño grande Pero Ya lo necesitaba Entonces me tuve que traer lo que había Que solamente era En edición pequeña Bueno este fue lo único que compré en Sephora Y aquí está Uy este paquete que Vean Si lo abrí En el carro de mi papá Pero en cuanto vi que venía así Empacadito Así envuelto Pues no lo quise abrir Hasta Para abrirlo aquí con ustedes Ya saben que para mi La envoltura dice mucho Así que Vean Este bien envuelto Este es como una tipo Esponjita Así azul Y Esta en un papel Muy bonito Y aquí trae una Sticker Que dice Handmade With love Hecho a mano Con amor Y no solo eso Pues aquí trae la Tarjeta Vean Vean Traen esas tarjetitas Que es Entonces la tienda donde ordené esto Es de México De Monterrey Y esta que dice Thank you Y esto O sea Que preciosura Es de Frida Kahlo Y dice Árbol Árbol de la esperanza Manténme firme Si alcanzan a leer Oh ahí está Y vean O sea Que detalle Nombre Esta La voy a poner En un cuadro De verdad Yo amo a Frida Kahlo Y ahora se van a dar cuenta Ya vieron que había encargado Una Camiseta Pues ahora encargo otra cosa Vamos a abrir Es que o sea Viene envuelto Tan bonito Que de verdad No quería yo Ni cortar En la envoltura No es nada más Ni nada menos Que una carterita De Frida Kahlo Y los detalles Bueno Pues todo está Hecho a mano Esto Vean Aquí tiene Tiene bordados A mano Está preciosa Esto se siente Muy buena calidad O sea No es que se va a despuntar Nada de eso Buenísima calidad Y eso es lo que te he bordado Está precioso De verdad Vean O sea Que hermosura Y vean O sea Esto La tienda Su página Facebook Dice Hecho a mano En Monterrey México Y tiene una aguja Y la máquina De coser Aquí Esto es un Una Paloma O sea Esto es por Enfrente ¿No? Ahora vean Por atrás Estos colores Súper Mexicanos Esto pues Ya es tela Porque lo de aquí No es tela O sea O sea Y vean Por dentro Por dentro Es así Tela Con Estampados Súper Padres Oye Estas flores Se ven muy bonitas El color Y la verdad No me acuerdo Cuánto me costó Si me acuerdo Pues les dejaré aquí El precio Pero está Hermosísimo Y esta La conseguí en Etsy Yo les voy a dejar La página También Yo estoy enamorada De esa página De Etsy Entonces Siempre ando ahí Viendo cosas Y vean Lo que conseguí Ay De libros Unos bookmarks También de Frida Kahlo Y es la misma De la misma Tienda Este es uno De ellos Este es otro Este es otro Este está O sea Hermosísimo Hermosísimo Ay Dios Estos están Que si preciosos Vean Vean este O sea Este está No, no, no O sea De poca Está preciosísimo Preciosísimo Y dice Pies